La posibilidad de que Lionel Messi se pierda el partido en Bolivia Estamos acá, estamos en Bolivia, Messi está acá y va a jugar Suspendieron por cuatro fechas a Lionel Messi Mirá, lo juega con Bolivia, con Uruguay, con Paraguay y con Venezuela La reventa que estaba era furor en Bolivia, bueno, cayó, se terminó la reventa Hay gente que está deshaciéndose de sus entradas El señor todavía tiene entradas para vender ¿Cómo está la curva? ¿Ha bajado algo, no? Algo ha bajado, sí ¿Te enteraste que Messi no juega? Sí, no lo voy a poder ver, quería verlo Decepcionados, viajamos 14 horas Pagué el doble por la entrada para verlo a Messi Llegamos aquí, no juega Messi La pregunta es cómo hacemos ahora, ¿no? Nos sacaron al Mundial, ¿cómo nos sacaron al Mundial? ¿Cómo nos sacaron al Mundial? Un golpe tremendo para Argentina Dos goles y frecciaron a Argentina, ¿no? Está bien Mete para Arce, se cayó Romero Gol de Bolivia No quiero mirar, Marcelo Moreno Gol de Bolivia Aquí en Bolivia, en La Paz, siempre va a llevar a Argentina Sin Messi o con Messi o a Lingo, nomás Viva Bolivia, carajo Viva Bolivia Ay, no, hasta mañana, que hasta el domingo voy a festejar Tinelli Tinelli Chau, 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 chau Es un momento en el cual no podía faltar Messi Pero esto es lo primero que debió haber pensado, esto es Messi, no nosotros Messi lo puteó al árbitro, lo insultó Algo pasó con Messi, con el asistente Un jugador del nivel de Lionel Messi no puede hacer eso a menos que inconscientemente haya querido dejar en claro que sin él no somos nada Y yo creo que actuó con irresponsabilidad Todos hemos insultado Está mal, Raúl Lo que pasa es que no había en ese momento Tantas cámaras Bueno Tal cual ¿Qué le voy a reprochar al director de cámara? Che, vos tenés la culpa porque insultó Messi Y juntamos la cantidad de fechas, pero la verdad es que insultó al juez de línea Messi otro día, que habla así, habla así en España, habla así, en Italia, España, donde él juegue A la cámara le recontraputeaba al juez de línea Pero no querían eso, no querían eso a Messi, no decían, che, no se calienta, che, no se no ¿Cómo voy a querer que un tipo insulte al árbitro? Se lo jodó, se lo jodó ¿A usted le gusta el fútbol, no? Me gusta, está muy emparentado con el arte Por ejemplo, el relumbrón intenso de nuestras camisetas Amarillo caño, con esa veladura cuasi naranja Eso es la pintura Escuche los golpes de la pelota El piso El pitazo del referí Eso es la música ¿Qué cobró? ¿Cobró penal? ¿Qué cobrás? ¿Referís la reputísima madre que te parió? ¿Qué cobrás? ¡Ciego de mierda, culo roto! ¡Referís la recalcada concha de tu madre! ¿Y eso? ¿Qué es? Eso es el fútbol Messi, Messi, cuántos dolores de cabeza nos causa este muchacho ¿Qué opina de las cuatro fechas de suspensión a Messi? Me parecen un poco exageradas, pero por otro lado justas ¿Maradona habrá tenido algo que ver? No, no creo No tengo, ni tuve nada que ver en la sanción a Messi, al contrario Yo lo que quiero es que la civilidad argentina Y que siga teniendo los laureles que siempre estuvo Pero la cuestión Tinelli y Maradona, ¿tiene algo que ver en todo esto? Maradona, ya desde hace tiempo está enemistado con Tinelli ¿Vas a ir bailando? Sí, seguramente Sí, seguramente Porque viste que no se lleva bien con Marcelo Tinelli no pasó ni por el predio del AFA Porque es malísimo jugando al fútbol, malísimo Marcador o de punta ¡Acurá lo que no sabe, dale! Ahí está, vení ¿Qué es esto? ¡Jueve! Bien, bien, bien ¿Vamos a seguir jugando limpio? Amigo, la próxima No, la próxima va a ser pulsión La próxima va a jugar el campito de la vuelta en mi casa, ¿eh? Sí, campito de la cuenta de tu hermano ¿No quiero callar? Marcelo ¿Cómo no va a ayudar de esa manera? Se me está jodiendo todo el partido A mí me importa ¿A quién le decís algo? A vos, tarado ¿A quién le decís algo? A vos, tarado Lo que todos suponíamos Sacatombe Porque es malísimo jugando al fútbol, malísimo Tinelli, Maradona, Maradona, gol Jugamos al fútbol en las inferiores de San Telmo Llegamos a la semifinal de Capital Federal Entonces dijimos, uy, tenemos que enfrentar a los Cebollitas Para mí era la primera vez que salía en televisión yo Pero ahí ya se te veía que iba a ser conductor, ¿eh? No, 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 no No, 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 no De verdad, pero, ¿eh? ¿Cuál te va? No, 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 pero... ¡No, no, no! Se ha reparado Bausa A mí no me interesa nada Ni nadie Ni nada de lo que dicen Mi nombre es Edgardo Bausa No hay magías para fabricar A que jueguen como quiero ¿Cómo era la canción? Patón y Conductor Patón y Conductor Ha ganado el seleccionado boliviano Terminó, creo, Bolivia ganando bien La gente no le gusta como juega la selección Bueno, pero la gente ha estado equivocada, Leo Ningún partido con Bausa Ningún partido con Bausa Bueno, pero... Bausa dice que jugó 10 puntos contra Chile 10 puntos, se ganó, que es lo más importante Eso es insultante Muy buenas promesas a futuro Uno, reducción de personal Muchos de ustedes van a perder el trabajo Esta semana vamos a tener unos 50, 52 despidos Pero, ¿en qué situación estamos? Para vos decís como del 1 al 10 Sí 10 puntos 11 puntos Es 1 más que 10 10 puntos al juego de la Argentina Quiero saber si seguís pensando lo mismo No, le podría un punto más Está hablando un tipo que lo quieren rajar Que ya sabe que le están rodeando la manzana Si estás al tanto de que las autoridades que asumen mañana en la AFA Tienen pensado revisar todos los contratos Y obviamente está incluido el tuyo en ese plan Bueno, lo bien que hacen Si se va a Bausa van a hablar siempre con San Paoli Con todos los rosarinos hablan Todos los rosarios dirigen Si es el voto popular seguro que me va a votar a todo el mundo Carlos Ormardi es como el que se vayan todos Estamos acá en el Casarogazo Quiero ir a Miami a olvidarme de todo Los mantenemos un montón de vallos Y Messi Mirá, yo tengo vacaciones de enero a marzo ¿A vos te parece que yo voy a Europa y hace frío? ¿Eh? Y además River Boca, puro pelotazo ¿Cuándo se va a volver a jugar a la pelota en este país, señores? El que se vayan todos Estamos en medio de un caos Si se va a Bausa, sí o no ¿Qué tendríamos que hacer para clasificar? Lo primero de todo es Sacando Mascherán y Messi Y al resto los cambia todo Carlos Ormardi es como el que se vayan todos ¡No se asusten! ¡No se asusten a Venezuela! ¡A Venezuela casi no tiene que ganar! ¡Horacio! ¡Y a Perú casi no tiene que ganar! ¡En el 2009! ¡Alcanza con eso! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Está aquí, Lopera! ¡No te deja de alentar!